Interpretación ambiental y cultural como herramienta de guiado La interpretación es una herramienta útil y efectiva, mediante el cual un guía o facilitador de una experiencia puede explicar un recurso natural o cultural a su audiencia de una forma interesante y creativa, utilizando los recursos disponibles. Es una manera diferente y especial de comunicar y puede darse a través de un guía o anfitrión o a través de la información y señalética. La interpretación es una disciplina que se basa en cuatro instrumentos fundamentales. Conservación, difusión, investigación y habilidades comunicacionales. Tiene como finalidad ofrecer una explicación del legado cultural, histórico y natural dentro de un marco conceptual común referente a tu territorio. Esto a través de un conjunto de técnicas y habilidades que posee un guía y o facilitador de una experiencia turística. La interpretación debe ser un aporte para Describir el recurso patrimonial. Transmitir sensaciones y situar al visitante en el contexto que el recurso patrimonial refleja. Incrementar e intensificar la experiencia de la visita. Involucrar y despertar el aprecio del visitante por el lugar descrito para su memoria y para su conservación. Ser breve, ameno y atractivo, impactante y fácil de recordar. Llegar al tipo de visitante deseado. Fortalecer la imagen del lugar y conseguir su mejor promoción turística. Y por último, fomentar la valorización y el cuidado del patrimonio de manera transversal. Construye tus relatos, interpretando tu entorno. Para entregar experiencias únicas, la información que compartas con los viajeros y la calidad es muy relevante al momento de guiar. Un buen relato debe considerar Entregar la información de más a menos de manera ordenada. Entregar hechos, más no la opinión personal. Dar un discurso creíble y con datos certeros. Si se abre el debate, conversar siempre de manera respetuosa. Prepara tu relato con anticipación. Y estudia sobre los temas que desarrollarás durante la experiencia. Entregar la información.